Más de la elección de la Reina Nacional del Carnaval. Ubicamos a la teleaudiencia de Simplemente Corrientes nuevamente en el Complejo Rivera para compartir la segunda pasada de los candidatos a Reina y Rey del Carnaval. En esta oportunidad el desfile es con trajes de carnaval, una oportunidad única e inmejorable para poder apreciarlos en su real magnitud. Cuatro representantes de Arandú-Belesa que presentan en el 2014 el tema Amazonia, un verdadero compromiso con el medio ambiente. La comparsa Araberá aportó cinco candidatas que con mucha solvencia desfilaron por la pasarela. El Gallo, que representa Zapucay de la Tierra, desplegó la belleza de cinco de sus comparseras. La esplendorosa Copacabana lo hizo con tres de sus integrantes, en tanto las agrupaciones musicales Zambanda, Samba Total, Samba Show y Camandukaya también se unieron a esta fiesta del carnaval. Las comparsas del interior provincial también enviaron sus representantes provenientes de San Miguel, Bellavista, Itaibaté y Monte Caseros. Los aplausos tampoco se hicieron esperar ante el desfile de los 15 candidatos a Rey del Carnaval. Desfiles apasionados, pasos muy bien logrados y el apoyo permanente de sus hinchadas que gritaron y vibraron a su paso. Escuchamos las marchas de Zapucay, Arandú-Belesa, Copacabana, Araberá, Zambanda y Samba Show. Una muestra permanente del espíritu del carnaval que vive y se renueva en cada uno de estos entusiastas comparseros. El veredicto se hizo esperar y luego de un difícil escrutinio se conocieron los ganadores en este orden. Rey del Carnaval, Juan Ricardo Roberto Tarragó de la Multicampeona Zamba Total. Atributos y coronación que estamos compartiendo con ustedes. Reina de la simpatía, María Florencia Vallejo Yulce de la comparsa Zapucay. El jurado determinó que la candidata más elegante es Solveig Karsten de Araberá. En imágenes la entrega de atributos a la reina de belleza, Gisela Ramírez Méndez de Arandú-Belesa. La segunda princesa es de Zapucay y se llama María Belén Quincose que se llevó también el mejor traje femenino. La primera princesa es Francesca Valentinotti. Es de Araberá y participa en los carnavales desde muy pequeña. Finalmente, luego de un ajustado escrutinio, se determinó que la nueva reina nacional del carnaval pertenece a las filas del Rayo y es Andrea Repesky, la participante número 21. Las imágenes muestran el momento especial de la entrega de los atributos y la coronación. Esta última pasada marca el final de este informe que esperamos hayan disfrutado. ¡Gracias!